Hola, hola Pet Family, bienvenidos a este espacio Tiempo de Pet Family. Es un espacio para que hablemos sobre diferentes temas de interés para quienes amamos los animales de compañía. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es un poco triste, que es difícil de afrontar, que es la pérdida de un peludito querido amado en nuestros hogares. Para eso tenemos un invitado muy especial que les quiero presentar. Se trata del Dr. Henry Cortés, el ex médico veterinario de la Universidad Nacional, MBA en la Universidad del Externado, director y fundador de Funeravet. Él es docente invitado en varias universidades, conferencista en temas de emprendimiento y tanatología, y es miembro de VEPA. Dr. Henry, bienvenido, ¿cómo está? Hola Alex, buen día. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias por brindarnos este espacio. Como siempre usted, muy amable, y nosotros nos sentimos muy felices y honrados de que nos acompañe. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, ya que estábamos aquí presentándolo, Doc, me gustaría también para las familias que les contáramos un poquito, porque yo dije, el doctor es miembro VEPA, pero ¿qué es VEPA, Doc? Bueno, VEPA es la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios dedicados a pequeños animales. Eso es la sigla. Nosotros somos una asociación que lleva más de 45 años, en la cual hemos sido muchos los que hemos pasado por acá, desde sus fundadores, como le digo, ya muchos de ellos fallecieron. Y la asociación lo que pretende es tratar de mantener al médico veterinario educado. A través de nuestros estatutos, pues hacemos que el médico veterinario tenga algunas garantías, por decirlo así, desde el punto de vista académico, técnico y, digamos, legal. Eso es lo que es la Asociación de Médicos Veterinarios. Cierto, es muy importante que conozcamos esto, porque los médicos veterinarios y las médicas veterinarias en general mantienen capacitándose precisamente para estar al nivel que requiere ya el cuidado de los animales de compañía. Y pues VEPA es una organización que de verdad se esmera mucho por este trabajo y nos asegura a nosotros también que nuestros peludos reciban cada día mejores servicios médicos. Bueno, y también en la presentación hablamos de una palabra que para algunos puede ser un poco desconocida o extraña y es la tanatología. ¿Qué es esto, Doc? Bueno, la tanatología es el estudio que tiene que ver, la palabra se divide en dos tanatos y logía que es sobre el dios griego de la muerte. La tanatología se encarga de estudiar y preparar a personas que en general podrían llegar a ser tanatólogos en cuanto a preparación en el momento de qué es la muerte, cómo sucede y posterior a esta que sería procesos de duelo. De ahí se desprenden muchas otras palabras como tanatoestética, que son las personas que arreglan los cadáveres en las funerarias. Entonces, cuando uno va y mira que esos cuerpos de las personas que fallecieron están casi intactas, muy bien maquilladas, bien presentadas, para que los deudos se puedan y nos podamos despedir de nuestros seres queridos de una forma más amable. Entonces, de ahí viene la palabra tanatología. Súper. Bueno, muchas gracias por esa ilustración. Y en su concepto como médico veterinario y pues en la experiencia de funeraria, que a propósito ustedes estaban de cumpleaños, ¿no? ¿20 años? Veinte, ya. Veinte. Sí, han sido 20 años de ayudar, digamos, a la sociedad, de educar a las personas. Nosotros fuimos pues la primera compañía en Colombia que inició procesos de disposición sanitaria de mascotas. Entonces, digamos que no ha sido un camino fácil, pero bueno, son 20 años llenos de cosas bonitas y de un montón de aprendizaje profesional, personal y académico muy bueno. Entonces, ese camino, porque además el Doc es médico veterinario, ¿sí? Claramente pues está capacitado para todo este tema, pero además, como lo vemos, pues estudió tanatología y lleva 20 años al servicio de las familias y sus animales de compañía acompañándonos en estos procesos. Doc, en esa experiencia, yo diría que no existe como información estadística que diga como generalmente de que muere un animal de compañía, ¿cierto? O si existe eso, pero en su experiencia, ¿qué nos puede contar? Porque pues la suya es, digamos que usted fue pionero y esos 20 años, esos 20 años pesan. Sí, nosotros en la compañía tenemos un formato que llenamos cuando hacemos el traslado de las mascotas. Entonces, este formato se asimila como a un RB, digamos como un formato que exige Secretaría de Salud en Bogotá. Y allí consignamos algunos datos generales, es como la historia clínica de esa mascota que fallece para nosotros. Entonces, edad, raza, peso, y le hacemos la pregunta tanto al veterinario como a la familia de que murió la mascota. Hay unos casos evidentes como trauma, pero hay otros en los cuales la familia nos refiere y nos dice, no, venía con vómito y de pronto murió, o tenía como tos y se murió. Entonces, es muy difícil porque nosotros no hacemos necropsias, no hacemos exámenes post-mortem. Entonces, es un poco complicado. Entonces, digamos que nosotros tenemos una información muy general, pero es una información muy valiosa. Más o menos casi un 25% de las mascotas mueren ya geriatras. Y dentro de eso se estaría un alto porcentaje que son los procesos de oncología. Entonces, vemos que en los últimos años las mascotas han, digamos, como que ha aumentado el número de fallecidos por procesos de cáncer. Luego siguen procesos en general cardiovasculares. Al igual que en humanos, pues las mascotas también sufren de problemas del corazón. Algunos agravados por una mala alimentación que hace que, y el sedentarismo también, hace que las mascotas pues tengan esos procesos de cardiovasculares. Y de ahí le siguen procesos virales, trauma, hepáticos, ya por, digamos, trauma. Trauma ocupa como el cuarto o quinto lugar. Dentro de eso, pues los atropellamientos, las caídas de edificios altos. Y una gran cantidad de accidentes que ocurren en el día a día en nuestras mascotas. Bueno, pero, pero está, está interesante esa, esa estadística. Porque digamos que ese 25% se podría decir que vivieron su vida. Sí, que, que estuvieron acompañándonos y que, pues es el ciclo de todos. Si yo tengo acá, acá una espía en cámara, no sé si me ayuden a mostrarnos que se llama Tokio. Y pues yo no imaginaría el día que ella, ella nos, nos, pues le tengamos que decir adiós. Y pues ahí, ahí va la primera pregunta. Y es precisamente, de qué manera, cuál es la mejor manera de afrontar esto. Porque, pues, de pronto, diría yo, cuando están viejitos o son geriátricos, como es el término médico que usted bien refirió, pues es algo que uno va esperando, ¿no? Y ya como que uno, uno sabe que va para allá. Pero cuando son esos otros casos que son como accidentes o enfermedad, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo, cómo debemos nosotros afrontar estos procesos? Sí, no es fácil, pero la primera medida es, digamos que, pues, en geriatras ya, ya digamos que vivieron su proceso, la familia ya, como su merced lo dice, ya van preparándose. Pero de todas formas, siempre tenemos que estar preparados porque son seres queridos que nos los prestó la naturaleza o nos los prestó el cielo. Y ese, 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 digamos que ese préstamo puede llegar a ser muy corto. Quisiéramos que duraran muchos años, o sea, tenemos mascotas de 20, 21 años o más, y quisiéramos que duraran eso o mucho más, pero entendemos que la naturaleza no lo permite solamente en promedio 12 a 13 años, tanto en gatos como en perros. Entonces, algo muy importante es entender que somos y ellos también son temporales, entender que un accidente puede ocurrir a muchas personas, digamos, como que se sienten culpables y o culpan a otros de esa situación. Entonces, no hay una preparación porque no, no todos estamos preparados para eso. Algo también importante es que no queremos hablar del tema, no, los, los preduelos casi no existen, charlas, preduelos son muy pocas. Las personas nos llaman para averiguar sobre escalas de calidad de vida que nosotros manejamos, sobre toma de decisión del momento de, de, de la eutanasia, pero ya es cuando estamos en el problema, ya cuando nuestra mascota le queda una semana o un mes, o ya cuando está rondando más de los 14, 15 años. Pero lo ideal sería que desde el momento en que adquirimos un animal, pues tener en cuenta que algún día va a ocurrir. entender que es, que la vida es muy frágil, que la vida, si no tomamos muy en serio y con mucho cuidado muchas situaciones, pues que se nos puede agravar la mascota en un segundo. Sus vacunas, todos sus procesos de seguridad, nunca dejarla sola en la calle, los gatos no dejarlo salir de la casa, los, todas esas situaciones haría que uno dijera, no, pues usted está preparado para que no le ocurra tan pronto y si estaría preparado cuando ya tenga 14, 15 años, pues de que algún día va a ocurrir y estar un poquito, un poquito más consciente de esa situación. Pero indudablemente nunca lo vamos a estar porque no queremos que se nos mueran. Eso es cierto y pues digo, eso se puede extrapolar incluso para el tema humano. Bueno, pues sí, todos sabemos como implícitamente qué va a pasar, pero nadie está preparado para esto. En ese aspecto, yo tengo una pregunta también de las familias que han pasado en estos 20 años por funeravet. ¿De pronto hay un familiar o una tipología de familiar al que le da más duro? Porque pensaría yo, pues obviamente hay personas que toda la vida los acompañó, pero a mí se me viene a la mente los niños, ¿sí? Para los niños debe ser durísimo, pero no sé si también usted nos pueda destacar a quién, a quién le da durísimo y cómo hacemos con esa persona, los demás que de pronto podemos tener más fortaleza para ayudarle. Sí, espéreme, Álex, que tengo a mi gata aquí atrás. ¿Qué está haciendo? ¿Que se quiere ir o que quería entrar? Quería entrar. Estaba en el jardín y entonces, bueno, esta es nuestra gata. ¿Cómo se llama? Pues mira, sí, los adultos mayores y los niños son los que más sufren estas situaciones. Ok. Ahí hay varias razones. El que las personas afronten de forma más fácil o más difícil la muerte de un ser querido, en este caso no humano, sino animal. Entonces, las personas, digamos que tienen un círculo o una red de apoyo es más fácil. Digamos que los niños tienen un círculo y una red de apoyo muy fuerte porque están en el colegio o en la escuela. Tienen el papá, la mamá, tienen tíos, tienen amiguitos, tienen juguetes, tienen una vida por delante que esa es una red de apoyo fuerte. Pero los adultos mayores muchas veces no tienen toda esa red de apoyo y es un poco más complicado. Ok. Para los adultos mayores solitarios es lo que nosotros vemos que son los que más se afligen y son los que son más difíciles de sacar de esos procesos de duelo. A veces se convierten en duelos patológicos. Un duelo patológico es un duelo en el cual la persona, se le muere la mascota y llevan dos, tres, cuatro, seis meses y todavía no han superado ese proceso. Entonces, digamos que para nosotros le ponemos un poco más de atención a los adultos mayores y recomendamos en las familias que le tengan mucha más paciencia y mucha más comprensión a los adultos mayores si los acompañan. Un problema es que para el adulto mayor posiblemente esa mascota era su único amigo, su única compañía y cuando fallece este animal de compañía, pues eso es muy fuerte. En niños, pues es un poco más llevadero. Los niños, como le decía, salen más fácil de esa situación y para los niños la muerte es un proceso, lo ven muchas veces más fácil que los adultos, ¿no? porque los procesos de apego en niños no son tan grandes muchas veces como nosotros los adultos. Esas redes de apoyo, hay estudios en los cuales han demostrado que indudablemente tener familia, tener un grupo de amigos, asistir a alguna iglesia, el compartir con otras personas que también tengan mascotas hace que sea un proceso mucho más fácil de sobrellevar. Y ese, pues hablando puntualmente del caso de ustedes como empresa, ustedes ayudan en ese proceso, ¿cierto? Ustedes tienen ese servicio también. Sí, dentro del paquete que manejamos, los paquetes, está incluido en todos los servicios un acompañamiento en duelo. Nosotros tenemos una unidad de duelo desde hace ya varios años, más de 14 años, en el cual pues primero le entregamos al cliente un folleto para leer, viene con unas pequeñas oraciones y qué decir, qué no decir, las etapas del duelo, cómo afrontar el proceso, qué decirle a los niños, qué no decirles, qué ayuda y qué no ayuda, digamos que eso es como una cartilla pequeña. Y cada 15 días manejamos una charla, actualmente pues está virtual, en el cual un psicólogo nos colabora en ese manejo de esos dolientes, porque no es fácil, al principio lo manejaba yo hace unos 8 o 10 años atrás, pero eso cada uno, los psicólogos a trabajar en lo suyo, porque no es un proceso fácil. La otra es que se requieren herramientas, se requieren, digamos, como que las personas estén acompañadas para, les ponemos tareas, por decirlo así, en esos procesos para que vayan curando esa herida. No solamente hay que dejárselo al tiempo, muchas personas dicen, eso el tiempo lo cura todo, pero no es cierto, es bueno hacer los trabajos y las tareas que nosotros recomendamos allí en las charlas. Eso le iba a preguntar, porque pues eso que nos hablaba del duelo patológico, y pues digamos que es un tema que uno habla mucho, es como acompañar a la persona, pero realmente no presionarla porque lo supere, porque no sé, a veces cuando uno tiene un problema, como que todo el mundo le dice que todo va a estar bien, que lo supere, que ya no llore más, yo creo que eso como que genera más presión. Uno qué debería hacer, solo como estar ahí disponible y escuchar, ¿cierto? ¿Cuál sería la terapia ahí? Esa es la recomendación de los psicólogos o de los canatólogos que manejan muy bien el tema, y es muchas veces solamente es estar ahí, no hablar, porque muchas veces las personas no quieren que le digan qué debe hacer o qué no debe hacer, además cada uno de nosotros está sintiendo muy mal, como para que otra persona venga a decirle qué tiene que hacer. La recomendación general, esto también en humanos, es que muchas veces cuando uno va a acompañar a algún amigo, a algún ser querido, a una funeraria, hablando de humanos, simplemente quédese ahí, llegue, un abrazo, y posiblemente ni siquiera hable. Todo lo contrario, lo que hay que hacer es escuchar. Las personas que estamos en procesos de duelo, lo que requerimos muchas veces es que nos escuchen, porque queremos contar una y varias veces qué fue lo que pasó, por qué nos sentimos culpables, por qué yo debí haber hecho esto y no lo hice, tenemos culpa, tenemos frustración, tenemos resentimientos, una gran cantidad de situaciones que la única forma de solucionar eso es expresándolos muchas veces. Nosotros lo hacemos a través de una carta, entonces les decimos a las personas que escriban. A los niños, a veces en alguna de las charlas, cuando vemos muchos niños, entonces los ponemos a dibujar. Entonces, hace un dibujo que represente cuánto amabas a tu mascota. Entonces los niños dibujan la mascota, la ponen en el cielo, le ponen alas, le ponen muchas cosas bonitas que uno dice, bueno, y el niño ahí va reflejando todo el cariño y todo el amor que le tenía a su animal de compañía, y eso ayuda un poco a aminorar ese proceso de dolor, que para muchas personas puede llegar a ser tan intenso que se deprimen, entran en unos procesos de ansiedad, entran en procesos bastante complicados que requieren ayuda profesional muchas veces. Dentro de estos 80 mil casos que hemos tenido, recuerdo algunos pocos que han requerido casos de psiquiatría. Entonces pueden que sean muy poquitos, pero indudablemente vemos que hay personas que pueden llegar a tener duelos muy serios y muy graves. Eso pasa. Y lo bueno es que ustedes pueden advertir eso, como en ese acompañamiento. Sí, el psicólogo nuestro, digamos que al final de las charlas, cuando las hacíamos presenciales, pues las personas se nos acercaban y nos decían, mire, es que estoy muy mal, ¿qué hago? Quisiera no vivir más. Entonces cuando hay esas alarmas, pues llamamos a la familia, normalmente iban acompañados, entonces les decíamos, mira que su mamá puede llegar a requerir un poco más de atención, hay que poner mucho cuidado, porque sí, cuando una persona refiere eso, es que yo no quiero vivir más, porque mi perro no estaba o mi gato y entonces yo quisiera morirme. Hay que ponerle atención a esas alertas. Perfecto. Bueno, y nosotros como tutores, digamos que es como ser papás también, porque pues a uno no hay un entrenamiento para eso, ¿no? Muchas cosas las aprende uno, pues teniendo los hijos, y en este caso los hijos peludos. Y digamos que no se nos prepara para muchas cosas. Yo me imagino que hay malas prácticas también por parte de algunos tutores, que usted nos puede ahorita contar un poco. Cuando se le muere a uno el animal de compañía, ¿sí? No sé, uno debe avisarle a un veterinario si pasa en casa. O sea, ¿qué malos manejos puede tener uno ahí como para que del error podamos generar un consejo en positivo? Pues digamos que ahí estamos involucrados no solamente los tutores, sino también veterinarios, la sociedad en general. Bueno, ahí hay una gran cantidad de situaciones. Los tutores pues cometemos, cometen muchos y mismos errores. Entonces, muchas veces hasta a los veterinarios, y eso es un dicho que hasta al mejor panadero se le quema el pan, y eso es normal. A los médicos también se les mueren sus pacientes, y a los veterinarios también se nos mueren los pacientes. No es culpa, digamos, muchas veces, si hay negligencia, no lo voy a negar, pero la mayoría de las veces las mascotas tienen unos procesos en los cuales tenía que morir. Y no es que los veterinarios hayamos estudiado medicina veterinaria para matar animales. Eso no le cabe en la cabeza a nadie de que los veterinarios estamos matando animales en las clínicas. Para nada, todo lo contrario. Nosotros estudiamos y era porque amábamos la naturaleza y amamos los animales y queremos sacarlos adelante. Entonces, indudablemente cuando se le muere a uno un animal de compañía o un ser querido, pues uno siente mucha culpa y rabia, frustración, porque uno no quería qué pasar. Pero digamos que lo más importante es acudir a un veterinario cuando haya algún problema, así sea, porque nos ocurre mucho en medicina veterinaria es que esta pepita, esta pelotica que le salió, eso era pequeñita y en tres días creció hartísimo. Entonces uno dice, bueno, sí, puede pasar. Hay unos cánceres que son muy agresivos, pero normalmente esos procesos no pasan como tan ligero. Eso hay un mes, dos meses que puede ir el animal avanzando en su proceso de enfermedad. Entonces, sí muy importante acudir al veterinario ante cualquier situación, no dejar el animal solo, sea gato o perro, no dejarlo salir a la calle, mantenerle, que no sea sedentario, tratar de mantenerlo con ejercicio, actividad física, una buena alimentación para muchas personas. Las dietas actuales bar tienen su contraindicación, otros no. Los pellets o el alimento concentrado para algunos les funciona, para otros no. No quiere decir que sean buenos o malos, ni en la comida bar, ni la comida... No, todo es bueno dependiendo de nuestra situación, dependiendo desde cada uno de nosotros y dependiendo de cada animal de compañía. Entonces, ahí hay una gran cantidad de cosas, pero lo más importante es que si vemos algo anómalo en nuestra mascota, que está tosiendo, que de pronto tuvo un movimiento como raro. Ahora la medicina veterinaria ha avanzado muchísimo, en el cual tenemos actualmente neurología, tenemos oncólogos, tenemos una gran cantidad de profesionales en el área que hace que esto sea mucho más fácil y más preventivo, que es lo que todos buscamos. Cierto. Doc, pero y hablando del tema, pues yo quiero llevarlo a ese nivel porque yo sé que puede pasar que en un hogar pues llegue y fallezca el animal de compañía, por lo que sea, ¿qué debemos hacer con el cuerpo? Porque no sé si todos digan vamos al veterinario o lo arrojo a la basura, ¿sí? O sea, yo sé que suena fuerte y hay, pero hay que hablar las cosas como son. ¿Qué debe hacer uno ahí? Pues digamos que legalmente, ¿qué es lo lógico? Sí, pues mira que eso depende también de muchas familias. Algunas personas tienen finca o viven en una finca o tienen un jardín grande, entonces pues podrían llegar a enterrarlo en su casa. Eso podría llegar a pasar. Los que vienen en un apartamento que es una población muy alta en Bogotá o dentro de una casa y no tienen la posibilidad de ellos mismos disponer del cuerpo de forma amable o de forma, digamos, como ambiental y sanitariamente más segura, pues podrían utilizar un servicio funerario. En Bogotá actualmente hay más de 10 funerarias, entonces podrían llegar a usarlo. Los médicos veterinarios pues también disponen de unos servicios sanitarios en los cuales hay, digamos que a través de residuos hospitalarios y se encargan empresas de disponer de los cadáveres de las mascotas. Lo ideal es no botarlo a la basura porque pues va a contaminar más de lo que está contaminando pues los rellenos sanitarios, no es lo ideal. Y también ahí hay algo muy importante y es el proceso psicológico, que boté a mi perro a la basura, a mi mejor amigo, a mi ser querido. Sí, puede que no haya dinero, pero lo importante es tratar de buscar una forma mucho más amable para disponer del cuerpo del animal. Inicialmente pues colocarlo en una bolsa porque si es de noche o no se pudo recoger o tenemos que, o podemos viajar a la finca de esas hasta el sábado y fallece un jueves. Entonces tratar de mantenerlo en una bolsa si es un animal pequeño y los animales pueden durar y un día, dos días. Aquí en Bogotá pues hace frío, en tierra caliente es diferente la situación porque el clima va a descomponer mucho más rápido el cuerpo de la mascota, pero dependiendo de cada situación, de cada individuo, de cada familia, pues podría llegar a disponerse de forma más amable. A nosotros a veces nos llaman, no toman el servicio con nosotros, pero nos piden alguna ayuda. No tengo plata, pero ¿qué hago? Bueno, pues llame a su veterinario a ver si tiene un proceso de desechos hospitalarios y eso. Entonces, ¿no? ¿Se puede recibir ayuda también? Sí, 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 eso hay que hablarlo y hay que perder la pena preguntar porque pues en esto todos estamos aprendiendo. Eso es lo más, lo más importante y para eso estamos acá. Ahí nos está escribiendo Diana Paola Hidalgo que con mi familia tuvimos una experiencia muy bella en la charla del duelo con Funeravet. Entonces ahí le están mandando saludos. Oh, muchas gracias. Sí, es una charla bonita. Mira que normalmente, pues digamos, casi que el 99% de los clientes nuestros salen satisfechos, no porque sea nuestra empresa, pero sí hay un proceso muy bonito en el cual, claro, las personas se sienten agobiadas, las personas, ¿qué hacen con el cuerpo de la mascota? Y entonces pues llega una empresa, les soluciona esa parte, digamos, sanitaria, ambiental y adicional pues les ayuda un poco en el manejo del duelo, les ayuda en su proceso de ayudarles en qué decir, qué no decir, cómo actuar en la casa, porque muchas veces estamos muy preocupados. Y el duelo es eso, ¿no? El duelo es una gran cantidad de herramientas y es un proceso en el cual qué hacemos y cómo logramos que nuestra familia se sienta bien. A veces lloramos más por nuestros hijos o por nuestros papás que están sufriendo por la muerte del animal. Puede que nosotros no sintamos tanto la muerte del animal, porque sí lo queríamos y todo, pero estamos más tranquilos, pero estamos sufriendo por el ser querido que está sufriendo por esa pérdida. Entonces, ahí hay un sufrimiento colectivo, es un sufrimiento. Igual, la muerte de un animal de compañía hace que le duela a uno todo. Le duele la cabeza, le duele el alma, le duele el pasado, el presente, el futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué el domingo íbamos? Todos los domingos íbamos a la ciclovía con el perro y este domingo ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a sacar? Entonces, son unos dolores tremendos. Es un proceso bastante fuerte. Y que, de hecho, creo que hay en curso un proyecto de ley sobre esto, ¿no? Sí, ya. Por la licencia. No lo han firmado. Un congresista pasó la posibilidad de que den unos días de duelo. Eso tiene sus pros y sus contras. Yo entiendo mucha gente que está en contra, pero también nosotros lo que vemos es que sí debe darse, porque muchas personas, es como si se les muriera un ser querido humano, y sí requieren unos días. Las personas no sienten ánimo, están desechos, en el cual no les gustaría ir a trabajar, salir al transporte público, y en un proceso de duelo, eso es lo que ocurre. Pero también vemos el otro punto, ¿no? Y es, bueno, ¿y quién va a asumir esos días de duelo en mascotas? Y si hay una persona que tiene 10 perros, entonces se le van a morir no sé cada cuánto. Y entonces, ¿cómo van a hacer eso? Las empresas tendrían que poner ese dinero, asumir ese costo. Entonces, ahí hay un proceso económico, político, social, es bastante fuerte. Cierto. Cierto, pero pues yo también estoy de acuerdo y pues de todas formas, pues no es que al otro día que se sancione la ley vaya todo el mundo a pedir licencia. Entonces, yo creo que a veces se hacen unos análisis demasiado ácidos, pero es importante, porque sí, ellos ya son miembros de la familia, el hogar colombiano cambió, y eso lo tiene que entender no solamente la sociedad, sino pues el Estado, y eso sería una forma de demostrarlo. Y yo... Lo importante también es que la sociedad entienda que no se preste esto para evadir, digamos, y no ir al trabajo después de un puente, algo así, no sé. Entonces, porque ese es uno de los riesgos que se tienen. Y lo otro es también que de pronto puede que nos den dos días, pero después reponerlos a la empresa. Eso podría llegar a jugarse, ¿no? Que nosotros lo hacemos todo el tiempo. Y se puede hablar, exacto. Sí, que se pueda negociar. Eso es algo bonito. Algo humano. Sí. Bueno, yo creería que la forma más fácil de que alguien pueda entender el proceso como el que realiza Funerabet es que lo haya vivido ya, o de pronto que lo haya vivido incluso también con, desafortunadamente, con una persona, con un humano. Pero de pronto hay personas que nos estén viendo, que nos vean después, que nos escuchen después a través también del podcast. ¿Cómo es un servicio funerario con un animal de compañía? ¿Usted nos puede ilustrar un poco eso? Sí. Nosotros, digamos, que tenemos un servicio básico en el cual hacemos el traslado del cuerpo. O sea, es una pequeña despedida en la casa o en la veterinaria. Le agradecemos, pues, al cielo y a la naturaleza que les haya brindado a esa familia el haber mantenido a esa mascota por unos años. Algunas veces son meses. Entonces, de todas formas, es que esa familia entienda y agradezca esa situación. Cuando se sienten agradecidos, pues, eso mejora un poco. Lo mismo, les tratamos de decir que si su perro o su gato les pudiera hablar, les diría que muchas gracias. Que gracias por quererlo, por cuidarlo, por darle comida, por darle un techo, por darle amor. Eso es lo más valioso. Luego, de esa pequeña despedida, que esos son dos, tres, cinco minutos, entonces hacemos el levantamiento del cuerpo que es ya para hacer el traslado y lo llevamos, o sea, a la disposición que el cliente haya definido, que la familia haya definido, si quieren cremarlo, si quieren enterrarlo, si quieren obtener o no las cenizas de su mascota y un producto nuevo, un servicio que tenemos que es compostaje, que es colocar el cuerpo de la mascota en unos nichos naturales y a los tres meses entregamos el humus que quedó de la mascota se entrega en una planta. Entonces, tenemos esos tres productos, cremación, cementerio y compostaje, en todos los servicios está incluido el traslado del cuerpo, entonces nosotros enviamos una camioneta por el que parte de Bogotá con Dinamarca a hacer ese proceso y a la familia se le entrega un recordatorio que es una vela, una planta pequeña para que puedan sembrar y cuidar y una guía de duelo que era lo que hablábamos hace un rato. También está incluido el que asistan a la charla de duelo y el costo pues depende del peso de la mascota o del tamaño y la mayoría, en todos nuestros servicios pueden acompañar a la mascota hasta el final, sea el horno crematorio, sea el cementerio, sea el proceso de compostaje. Eso es algo muy valioso porque dentro de las tareas del duelo está hacer rituales. Esos rituales dentro de esos está y en humanos ocurre, por ejemplo, cuando hay un animal desaparecido o una persona que ha desaparecido y en nuestro país que somos con bastante, digamos, experiencia en el tema, entonces recomiendan hacer unos sepelios conmemorativos y entonces qué más importante que si tenemos el cuerpo de la mascota pues poderlo llevar al cementerio y enterrarlo, que puedan ir al horno y despedirlo, que puedan tener esos procesos. Nosotros, a diferencia de algunas otras empresas, no ofrecemos tanto el servicio de velación, no ofrecemos sala de velación porque vemos que la humanización del perro pues en parte en responsabilidad social nuestra pues no hacemos procesos de velación, creemos que lo más importante, algunas personas sí van al horno y al cementerio y pues aquí los despiden, pero es una despedida de 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, algunos clientes nos piden hasta una hora y es que puedan tener allí el cuerpo por un rato y puedan agradecerle a ese animal de compañía por ese tiempo que los acompañó. Bueno, eso me parece que ilustra muy bien la idea de cómo es despedir un animal de compañía pues esperando obviamente digamos que quienes lo tenemos algún día tendremos que afrontarlo pero pues ahí están compañías como Funeraved y el Doc Henry que ya saben del tema y que lo pueden acompañar. Después de eso pues obviamente del acompañamiento, de llevar el duelo, en qué momento y yo creo que para eso no hay reglas pero de pronto algunos indicadores de cuándo es bueno ya dar un espacio otra vez en mi corazón en mi vida para tener un nuevo compañero. Si eso depende de cada persona, depende, nosotros hablamos más de la familia porque el digamos que que la mascota son dueños todos entonces en la familia el papá, la mamá, los hijos, si hay tíos, ni abuelos pues todos son dueños de la mascota. Cuando fallece un animal de compañía es difícil por decirlo así el que todos estén de acuerdo cuando ha llegado el momento de tener ese espacio, esa ventana abierta para recibir una nueva mascota. La recomendación importante es si se va a adquirir una mascota que tengan la puerta abierta puede ser adoptada o comprada, no importa, pero lo importante es que todos estén de acuerdo. aquí algo que hablamos es que de pronto el perro murió o el gato y la persona sobre todo en perros la persona que lo cuidaba era la señora y entonces la señora era la que le limpiaba la parte económica hay que tener en cuenta entonces cuando muere el perro no es que se alegre la señora pero como que a veces respira porque ella era la que tenía que sacar todas las noches todas las mañanas al mediodía y los hijos salen y se van y nada y pronto se murió el perrito y el hijo llega el otro día con otro perro y buenas y entonces son otros 15 años en los cuales la señora va a tener un trabajo adicional al de la casa o cualquier miembro de la familia entonces lo que recomendamos es que hablen en familia y todos estén de acuerdo de que si ha llegado el momento que raza de pronto tuvieron una raza que era muy activa entonces bajar que de pronto sea una raza o todo lo contrario que quieren un perro más activo eso se debe hablar en familia si pueden contratar a un etólogo hay muchos veterinarios que analizan muy bien el comportamiento de los animales y eso sería ideal hacer un acompañamiento previo para saber qué raza es la adecuada para nosotros si hay niños si no hay niños si hay adultos si hay un deportista en la casa qué sé yo entonces eso ayudaría a que la nueva mascota tenga mucha mejor cabida en nuestra casa y sea mucho mejor tratar de adoptar o tener un animal que no tenga tantos problemas desde el punto de vista médico veterinario hay perros que ya están ya definimos que son problemas que tienen muchos problemas médicos entonces pues trate de buscar un perro que no tenga tantos líos un perro que se le puede hacer una evaluación etológica para saber si realmente encaja bien en nuestra familia de acuerdo a la casa que tengamos también si es un apartamento una casa bueno todas esas condiciones hace que podamos definir cuándo ha llegado el momento de adquirir o de adoptar una mascota está de moda la adopción indudablemente hay que ver esa posibilidad y recomendamos que sea adopción y lo más importante es que hayamos sanado el corazón antes de traer otra mascota que es lo que pasa a veces cuando no se ha sellado o no se ha sanado el corazón es que queremos que el perro que llegó nuevo sea igualito al anterior y no porque sea el reemplazo exacto y cada uno es un ser independiente con sus sentimientos con sus locuras con sus cosas bonitas otras no tanto que puede que no nos guste pero cada ser es único eso es verdad porque yo no lo había visto así como de grande el panorama de familia porque si se dan esas esas dinámicas que el doctor describe que hay uno que es el que aporta lo económico otro quien lo cuida otro quien quien dice que es de él pero lo tiene es en ciertos momentos y yo pero si creería que el gran consejo tal vez diría yo me atrevo a decirlo es que es que no se es que no se reemplace inmediatamente yo creería que ese es el camino que hay que decirle no de entrada claro que mira Alex que a veces pasa que hay familias que se preparan previo a eso entonces digamos la mascota ya tiene 13 años 14 años está enfermito y adoptan a otra mascota o sea llegó una segunda mascota a la casa y hacen una transición no es malo alguno podría verlo como que ah no lo cambió ya lo va a reemplazar no lo que pasa es que muchas familias y muchas personas necesitamos tener un animal en nuestra casa porque han cumplido un papel tan maravilloso que decimos si vale la pena tener una mascota y no es de reemplazo es básicamente que nos estamos preparando muchas veces esa segunda mascota llega a ayudar a esa mascota que se está yendo eso es un soporte también digamos que en animales silvestres se nota mucho eso en animales de compañía se está estudiando y se nota que esos procesos de ayuda de un animal con otro funcionan el animal puede que se despida mucho más fácil en el momento de la eutanasia o en el momento de la muerte el animal se siente acompañado puede sonar un poco loco pero si se dan y si pasa el duelo en las mascotas también existe hay terapias para poder ayudar a nuestras mascotas cuando entran en procesos de duelo cuando se les muere su compañero eso ocurre tanto en gatos como en perros si vemos casos ahora en los cuales se muere el perro y el gato se aflige porque son compañeros son compañeros de casa hace poco hice una eutanasia hace dos semanas más o menos en una casa y el gato se acercó al cuerpo le hicimos la eutanasia al perro el gato se acercó lo lió la familia maravillosa permitió y se dejaron guiar yo les dije déjenlo tráiganlo y el gato una experiencia maravillosa en el cual el gato se le acercó se me acercó a mí como no sé yo lo vi como dando gracias el perro fue una pues las eutanasia que hacemos nosotros son procesos muy bonitos en el sentido de tranquilidad de amabilidad de escuchar de atender y que sea un proceso mucho más llevadero para afrontar la muerte de la mascota y entonces ese caso del gato y el perro fue bonito las personas quedaron muy contentas y el gático quedó como tranquilo y también hay personas que deciden por ejemplo adoptar viejitos todo el tiempo entonces ya están en la mentalidad de que los están ayudando a irse dignamente les están dando un hogar en sus últimos días en sus últimos años y yo conozco un caso y pues ya es una persona que obviamente ya está súper instruida en el tema y tiene esa tarea porque los viejitos también en adopción les va mal ¿no? normalmente no los adoptan entonces estos hospicios que digamos que el término técnico sería un hospicio es mantener esos animales geriatras o enfermos terminales con unas condiciones adecuadas para que el animal pueda pasar sus últimos días chévere en una casa que lo quieran que le den amor bien eso es cierto bueno aquí tenemos a Nora Constanza Salinas y nos dice que mil gracias por los servicios prestados con nuestra lupita nuestra niña hermosa tiene su camita en funeraved en compostaje es muy triste pero muy hermoso el lugar donde se encuentra las personas ese es el el principal la principal herramienta de saber una empresa como es es lo que dicen los clientes ¿no? y pues ahí está una familia contenta con el trabajo sí el compostaje es un proceso maravilloso no porque lo tengamos nosotros pero es un proceso ecológico es un proceso natural lo tenemos aquí en la calera ese es un proceso en el cual no utilizamos combustibles no utilizamos no emitimos contaminantes al aire como si lo hacemos en cremación y la idea nuestra la idea de la compañía es tratar de minimizar esos procesos de cambio climático y gases efecto invernadero disminuir porque hasta las mascotas también disminuirles su huella de carbono por el paso aquí en la tierra entonces gracias a todos los clientes que confían nosotros este año ya llevan más de 400 mascotas en compostaje y es un proceso que salió este año como en enero en diciembre del año pasado iniciamos y pues hemos tenido muy buena acogida en ese proceso ecológico chévere porque es pionero innovador o sea no se quedan en lo que empezaron sino que siempre están ofreciendo nuevas cosas ahí escribe Jonathan Julián Vázquez sea saludos Enrique buena charla de nuestros acompañantes que están siempre a nuestro lado como son los perritos y los gaticos le mandan saludes Jonathan desde Tibasosa Boyacá me acompañan desde Tibasosa muy bien por Jonathan bueno yo me quedo con varias cosas acá que quiero como resumir bueno el tema de adultos mayores y niños como como digamos personas que pueden llegar a ser más vulnerables al duelo pero pues en esto se ve de todo o sea también a cualquier edad y es que depende mucho de la relación y el vínculo que se tenga con el animal de compañía pero ahí también nos habló el Doc un poco del duelo patológico en adultos mayores entonces acompañar el tema de acompañar y dejar que la persona hable escuchar mucho más que hablar y juzgar ¿no? si no para nada así hayan tenido responsabilidad pero no no juzgar nunca digamos ocurre nos ha ocurrido muchas veces con niños que el niño pues por algún descuido o algo soltó al perro y lo atrope y un caja entonces el papá y la mamá lo juzgan los hermanos pero mire pero porque hace esto pero cómo se le ocurrió soltarlo pero porque con la señora del servicio pero la señora del servicio se le dijo que tuviera la puerta o la ventana cerrada y el gato saltó desde un décimo son cosas locas pero que ocurren mucho de pronto hay personas que me dicen oiga pero usted por qué habla una vaina de esas de que el gato se cae pues porque nos sucede bastante y estos espacios nos ayudan para que las personas que tienen gato en edificios cierren las ventanas por favor pongan una malla si hay un balcón todas esas cosas que el perro nunca lo dejen suelto sin tradilla en el parque y vemos todos los días nuestra empresa recoge más o menos 30 mascotas diarias claro es normal porque vivimos en una ciudad tenemos una población altísima de mascotas entonces es una funeraria que recoge muchísimos perros en Bogotá pero lo más importante de esto es que por favor las familias entiendan que nuestros seres son muy vulnerables son animalitos un perro un gato es como un niño de dos o tres años que muchas veces no tienen conciencia de atravesar la calle o de saltar o de correr o de ir detrás de un pájaro o de una mosca y pueden llegar a ocurrir un accidente fatal entonces la invitación nuestra no es solamente es educar en eso hemos hecho estos 20 años tratar de educar a las familias y a las personas en estos procesos tan dolorosos cierto ese tema bueno ahí venía venía con esa que seguía que el 25% la estadística que nos aportaba el DOC era que eran geriátricos es decir cumplieron su ciclo me parece una buena estadística pues el 25% es alto el tema de los accidentes que ya lo ilustra bien el DOC el tema de la malla en los felinos adoptados en perros sobre todo cuando lo sacan como lo decía el DOC con su tradilla con su buen arnés porque adoptados no sabemos que pase con ellos y yo lo he visto mucho lo escucho mucho que ya los 8 días queremos salir con ellos los soltamos en el parque y pues ellos todavía como que no han generado ese vínculo así de trabajo con la familia entonces pueden ir pueden estar buscando algo no sabemos yo creo que con los adoptados hay que tener mucho cuidado con esas primeras salidas de no confiarse mucho y tenerlos ahí nos escriben ahora Constanza Salinas Barragán que también llevamos flores fotos y se decora como se quiere hermoso y se puede visitar cuando uno desee yo creo que ahí está hablando del cementerio también pues en el cementerio tenemos más o menos unas 4 mil tumbas aquí en la calera el lote se presta por 5 años y allí las familias pues pueden llevar incluye la lápida pero las personas pueden adornar su tumba de su mascota como deseen entonces ahorita por ejemplo para Halloween entonces está lleno de brujitas de cositas muy bonitas y para diciembre pues normalmente adornan las tumbas muy bonito el cementerio en sí es un pues es un cementerio pero no es lúgubre es un lugar es un jardín hermoso en el cual allí las personas las mascotas digamos como a diferencia de los cementerios humanos pues dejaron muchas veces dolor ¿no? eso ocurre porque de pronto mi mamá me trataba mal mi papá no me dejó la herencia mi esposo me fue infiel no sé una gran cantidad de problemas que temo los humanos ¿sí me entiende? en cambio allí en el cementerio de mascotas pues no hay eso todo es bonito ellos no dejaron herencia no dejaron no nos dieron problemas no nos miraban mal no salimos peleados con el perro porque uno nunca sale peleado con el perro entonces allí hay solo amor entonces esa es una gran diferencia y no como le digo no es un lugar que se sienta pesado y lúgubre sino todo lo contrario se siente muy bonito cierto bueno ahí hablamos un poco del proceso es un proceso muy similar al que haya estado acompañando un proceso con humanos cambia un poco el tema de la velación entendemos que es un tema en el cual estamos también trabajando como por cierta sanidad mental y no llevar esa humanización a extremos nos permiten hacer unas despedidas según sea el servicio y bueno ya lo último que estábamos hablando y era pues que cada quien viva su proceso si somos una familia con muchas personas al interior pues revisar bien con todos si se está listo para recibir un nuevo animal de compañía no buscar el reemplazo porque yo creo que nadie reemplaza nada y que todos estemos de acuerdo porque si no ahí incluso podríamos estar enfrentando un proceso de un abandono no sé que de pronto no nos den permiso y la mamá dijo que no entonces ahora qué hago con él bueno ponemos a sufrir un nuevo animalito por no haberlo discutido en familia entonces creo que eso es importantísimo de esta conversación que estamos teniendo no sé si nos queda algo como por dejar claro si espere se me oscureció espere me prendo listo si era dejar en claro eso que hay que prender la luz no en general bien creo que hablamos de bastantes temas sobre todo esta parte de duelo cada uno de nosotros vive el duelo de forma diferente cada familia vive el duelo diferente hace muchos años se habla de procesos de duelo por etapas pero eso está revaluándose porque muchos sentimos el duelo de forma diferente y actualmente la gente lo vive las etapas no están como lo dijo Elizabeth Kubler-Roch hace varios años hace más de 20 años no ahora uno siente rabia al rato se siente desesperado después se resigna y vuelve y otra vez siente rabia lo niega entonces hay personas que puede pasar uno o dos meses y dicen no es que mi perro no se ha muerto pero como así si eso ya pasó desde el proceso no hay personas que duran mucho tiempo con procesos de duelo en mascotas cierto bueno yo quiero agradecerles a ustedes por la conexión por estar ahí recuerden que pueden escribirnos por whatsapp los que están en el territorio colombiano para recibir en casa pet family al 305-317-6189 y pues está la página web están las redes sociales está este espacio que también va en video va por el podcast estamos en las principales plataformas de podcast y finalmente pues obviamente darle gracias al doctor porque nos ilustra porque nos hace entender un poco estos procesos que tal vez alguno no haya vivido y pues parte de lo que decíamos estos espacios hay que abrirlos para poder hablar del tema porque hay que hablar del tema yo creo que es mejor a que de un momento a otro tengamos que vivirlo entonces de verdad doctor muchas gracias ahí nos escribe Diana Paola Hidalgo que siempre estará agradecida por el trato que le dieron a su peludito bendiciones para todos doctor de verdad muchas gracias por este tiempo que nos dedicó el día de hoy Alex muchas gracias a pet family muchísimas gracias y ahí estamos bueno entonces aquí desde este espacio virtual el doc en la calera ¿no? si yo por acá en Pereira nos despedimos gracias a la virtualidad que pues nos alejamos un tiempo pero pues de cierta forma de cierta forma nos hizo acercarnos y crear estos espacios para poder ser mejores tutores de los animales de compañía entonces a todos ustedes los despedimos acá con el doctor Henry chao 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 chao